Todo lo que somos aficionados al glicología de la madera, tenemos que saber que para nutrir y mantener un acabado bueno, yo recomiendo utilizar gomalaca. Sobre todo si estamos hablando de muebles en crudo. Ya cuando se trata de un mueble que ya tiene un barniz, ya tendría que ser ya un especialista el que decida. Pero, por ejemplo, en madera madre, el uso de la gomalaca yo la recomiendo porque es muy fácil de usar y es un medio muy natural y bastante ecológico. Aquí tenemos unos pequeños cristales. Hay diferentes tipos de gomalaca. Aquí la tenemos un poquito más oscura y un poquito más clara. Esto nos quiere decir que esta cera contiene como un 70% de cera y aquí tenemos una gomalaca mucho más pura. Los resultados son bastante diferentes. Los tonos, por ejemplo, varían de un tono muy anaranjado a más cristalino. También las maderas, no todas se pueden utilizar la gomalaca. Por ejemplo, yo recomiendo una gomalaca clara para una madera clara y para maderas oscuras yo recomiendo una gomalaca oscura. ¿Por qué? Porque esta gomalaca que tiene tanta cera tiñe a un tono muy anaranjado que se lo va a transmitir a la superficie y a la base de lo que estemos barnizando. Se puede conseguir la gomalaca en diferentes tiendas, pero tienen que ser tiendas que trabajen con materiales de bellas artes y que sean droguería a su vez. Existen varias y se consigue con facilidad. Dentro de la gomalaca también tenemos una variedad amplia. Tenemos la gomalaca, luna, el lemón y algunas más que se usan sobre todo para nutrir y embellecer lo que es la madera.